Jimmy Jiménez Arnau, colaborador histórico de televisión, fallece. La pérdida de un ícono de la televisión, Jimmy Jiménez Arnau, ha fallecido. En los últimos días, el mundo de los medios ha sufrido una pérdida significativa. Jimmy Jiménez Arnau, un conocido presentador de televisión y columnista, ha fallecido a la edad de 80 años. Su muerte ha provocado una ola de tristeza y lamento en el público y entre sus fans. Jiménez Arnau fue una figura influyente en la televisión española para muchos. Según los informes, sufrió una enfermedad grave en los últimos años, que llevó a su fallecimiento. Jimmy Jiménez Arnau era apreciado por su capacidad para cautivar a la audiencia con su personalidad encantadora y carismática. No solo fue presentador, sino que también desempeñó un papel importante como escritor y columnista. Sus comentarios y columnas sobre temas actuales siempre encontraron un amplio público. En las redes sociales, muchos de sus colegas y amigos expresaron su tristeza y recordaron los momentos positivos que tuvieron la oportunidad de compartir con él. Se informa que muchos lo consideraron un mentor y una inspiración. Familiares y amigos cercanos han enfatizado en declaraciones públicas que Jiménez Arnau era una persona de gran corazón. Lo describieron como una persona amorosa y generosa, siempre presente para sus seres queridos. Muchos recuerdan su incansable dedicación y su entusiasmo, incluso en tiempos difíciles. A pesar de su enfermedad, se mantuvo activo hasta el final y mostró su inquebrantable deseo de aprovechar al máximo cada día. El panorama mediático en España ha dejado una brecha difícil de llenar con la pérdida de Jiménez Arnau. Su estilo único y su capacidad para conectar con el público serán recordados. Aquí está la traducción al español es, es. Las reacciones a su muerte muestran cuánto se le estimaba, por los espectadores, sus colegas y su familia. En tiempos en que el panorama mediático cambia rápidamente, el legado de Jiménez Arnau es un brillante ejemplo de lo que significa alcanzar y tocar a los espectadores. Incontables personas le han rendido homenaje en línea y han compartido sus mejores recuerdos. Muchos hablaron sobre el impacto que tuvo en sus vidas y cómo su presencia en televisión los acompañó en momentos difíciles.